En última hora que nos llega desde nuestra reacción, Gero, sobre el entrenador del Real Madrid. Cuéntanos. Sí, la Fiscalía de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por supuestamente haber defraudado a Hacienda más de un millón de euros en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. Según ha informado el Ministerio Público, la Fiscalía le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, ya que a pesar de que Ancelotti afirmó que era residente en España a efectos fiscales y reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones en la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas en el Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos e imagen que había cedido a otras entidades. Vamos conociendo algún dato más de esta investigación que se está publicando en los medios de comunicación, como que la Fiscalía parece que subrayaría que con el fin de eludir la tributación de los rendimientos por los derechos de imagen, Ancelotti habría recurrido, dice la Fiscalía, a la creación de un complejo y confuso entramado de fideicomisos.